Es importante seguir las reglas del fútbol para poder jugar bien. Les explico las reglas. Les explico las reglas. Les explico las reglas mientras jugamos. Digo yo y si nos las explicas antes. No nos prestan atención. No nos prestan atención. No nos prestan atención. Estamos buscando una regla para dibujar líneas. Estamos buscando una regla para dibujar líneas. Estamos buscando una regla para dibujar líneas. Los estudiantes de español nunca nos prestan atención. Siempre están hablando. Queremos conocer otros universos. Queremos conocer otros universos. Ahora dibujan universos imaginarios. Ahora dibujan universos imaginarios. La maestra les enseña el alfabeto. Los niños están aburridos. ¿Les enseñamos el alfabeto? Y digo yo. ¿Crees que nos van a prestar atención? Nos preguntan sobre nuestro invento. Este invento nos puede ahorrar mucho tiempo. Este invento nos puede ahorrar mucho tiempo. No me escuchan si hablo de mi invento. 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 Alfabeto. Alfa. Vi un documental sobre el universo y aprendí mucho sobre los planetas y las estrellas. Estrellas. Nos explica el invento. Nos explica el invento. Nos explica el invento. No me escuchan si hablo de mi invento. No me escuchan si hablo de mi invento. No me escuchan si hablo de mi invento. Gracias por ver el video.